Sonido Rocky Star Y diferente Donde la tecnología agitará tus sentidos Y controlará todas tus emociones Sonido Rocky Star Sonido Rocky Star Hoy Muy buena noche señores y señores Hoy sean ustedes cordialmente bienvenidos y bienvenidas En este programa Vamos y caballeros señores y señores Estamos empezando a trabajar Hoy nada más y nada menos ya nuestros segundos de música Vamos y caballeros queremos Darles la bienvenida hoy Hoy en este programa Recuerden señores y señores Hoy les tenemos la música nueva Los éxitos 2016 Éxitos Están sonando hoy Nada más y nada menos Vámonos a trabajar Vámonos a ver el sabroso Hoy un tema nuevecito Un tema que tenemos de estreno Nada más y nada menos me lo mandaron Hoy Hoy mis compadres y señores Los chavos de Cumbia Dance Esto se llama Esitula Niña de mi corazón Allá está para el amor de mi vida Se llama Esitula Niña de mi corazón Escucha el sabor Vámonos al centro de la pista Chamaques y chamacos Suena y dice Es lo nuevo de lo nuevo Esto se llama Niña de mi corazón Niña de mi corazón Dice esta noche No venimos en motocicleta Pero si venimos en camioneta A esos malditos vagos De la cañada Hoy, mañana y siempre Respetando Respeta A ese lo dice Ese Fechi Directamente desde la cañada Dice, dice De la acuelita salimos Al mirador llegamos Y la banda un número A dice el sonido número uno Suido Roquizar Siempre te vamos a apoyar Todos esos oñillos O RZ Eso es Crazy Boy Ese puro Ese muy madrazo Y el herido es sabroso Yeah, 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 yeah Suido Roquizar Dice esta noche Su, su, su El mambo tiene sabor La salsa tiene ritmo Parece guachi Tiene la maldita La maldita libertad Eso lo dice el Fechi A huevo y no a huevo Dice, dice Paren de bailar Paren de tocar Porque mi saludo Quien se tiene que escuchar Esos niños no hay receta Se acaban de recordar Se acaban de recordar Y te venimos a apoyar Hoy, mañana y siempre Sol, sol, sol Lindo Roquizar Dice esta noche Ahí está el sonido Mr. Cuervo Y se dice Del cielo cayó un enano Con una carta en la mano Diciendo Vicky Ay mamacita Cuanto te amo Ahí está para Publicidad de Scorpio Publicidad de Richard Hoy en el mirador En lo nuevo de lo nuevo Roquizar Dice yo no soy una flor Pero estoy aquí Esos pájaros Estamos apoyando Sinceramente Roquizar Roquizar Hoy, mañana y siempre Por aquí, por ahí Se ve Se ve sus señales Incondicionalmente Roquizar Siempre mete hasta morir Esos pájaros Sinceramente Hasta morir Y se dice Desmadroso Que nunca pude pasar Con ese maldito Curro Y toda su banda Esos guapacer El lápiz El chule El morro El eco El cachá Y todos los que faltaron Pero en representación Del barrio Barrio de Yunkies Y se dice Para sonido Masivo estar Y sonido virus Y DJ Chava Con la rolita Jamás te olvidaré A huevo y más a huevo Siempre con sonido Rocky Star Hasta hoy A MTP Y de ahí está Un saludo Para sonido Ritmo Guau Guaco Por siempre Y parte De ese Cochiloco De ese Rocky Star Y con su tema De Guayayay Y se dice Nunca nadie Nos podrá derrotar Porque somos los malditos Vivientes Y nadie nos podrá borrar Esos malditos bajos De la cañada Este representa Siempre con quien Con el ramo A huevo y más a huevo Ahí está para mi compadrito Sonido virus Hasta hoy Ya me teme Próximamente Allá en la unión A finales de agosto Sonido virus Allá en la unión Esto se llama Niña de mi amor Niña de mi amor Te daremos Que un beso Que el destino Más odiamos Niña de mi vida Niña de mi amor Esta noche quiero Que te grito mi corazón Niña de mi vida Niña de mi amor Te daremos Que el destino Y de esta noche Ahí están los saluditos Para ese Ciro Moreno Hasta Philadelphia Ahí está para Pico Padrito Sonido Mayacán Y toda fuerza Ebrea Ya se va el tema Vamos a ir Vamos a ir señores Chau, chau, chau.